oiga don jesús usted creó también el movimiento único quintanarroense fue un militante el movimiento del movimiento político de quintanarroa unificación quintanarroense el movimiento de unificación de quintanarroa un militante y dirigente y de quién fue la idea de prácticamente el movimiento del nativismo exacto no porque los gobernantes venían de méxico era una facultad el presidente de la república nombrada gobernante de quintanarroa